Yo, Cristóbal Antonio Maximiliano Picasso López, del grupo 604, turno matutino, voy a hablar sobre el teorema de Pitágoras y varios subtemas que me parecieron durante mi investigación. Paro en la materia de Matemáticas 4 con el profesor Luis Oliver de Ramos Morales. Pero primero que nada, ¿quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo y matemático griego. Si bien no se conocen noticias fidedignas sobre su vida, se sabe que nació en el año 572 a.C. en la isla de Salmos y murió en el año 497 a.C. Gracias a sus discípulos se conoce su filosofía, aunque ciertamente no se puede distinguir entre la filosofía de él y la de ellos, por lo que sólo se puede expresar la escuela de Pitágoras. A Pitágoras se le atribuye el hecho de haber cambiado las matemáticas a una enseñanza liberal, y entre sus estudios matemáticos encontramos los números pares y pares. Los números primos, que son aquellos que se pueden dividir entre uno y ellos mismos, y los números cuadrados, que son aquellos que se tienen multiplicándose por sí mismos. Servicios de la Reservación y como tema principal, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto, y se le ponen cuadrados en sus lados, el cuadrado más grande, o sea, este, tiene el área equivalente a estos dos cuadrados. Pero, su definición formal dice que el cuadrado de hipotenusa, que es este lado, equivale al área en conjunto de estos dos lados. Su fórmula es A cuadrado más B cuadrada es igual a C cuadrada. Voy a poner un ejemplo para definirlo mejor. Este cuadrado tiene un área de 25, que es el lado C, el cuadrado más grande. Este lado mide 3, el lado A, y el lado E mide 4. Según con la fórmula A cuadrada, que es 3 cuadrada, más B cuadrada, que es 4 cuadrada, debería de darnos esta área, que es 25. Vamos a comprobarlo. 3 cuadrado es equivalente a 9. 4 cuadrado es equivalente a 16. Entonces nos da 25, que es esta área. Para poner otro ejemplo, supongamos, no conocemos el área de este cuadrado, más en el cambio sabemos que este equivale a 5, y este equivale a 12. Entonces, 5 cuadrado, más 12 cuadrado, debe de darnos C cuadrado. 5 cuadrado es 25, más 12 cuadrado, que es 144, equivale a 169. A 169 le sacamos raíz, y la raíz de 169 es 13, por lo que el lado de C, de C cuadrado, es 13. Y bueno, espero que este tema haya sido de su comprensión, profesor. Muchas gracias por hacer caso a este video, y lo veo el momento. Gracias. 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 Gracias.